H-Noticias MX, la información en constante movimiento. Con la novedad que AMLO me quiere meter a la cárcel. Con mentiras y con testigos. Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía ni con los jueces que pertenecen al Poder Judicial. Y los testigos a los que menciona, ni los conozco. No sé. Hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero que se le acusa de eso, del PAN, está preso. Yo pensaba que no estaba en la cárcel. La razón de fondo no quiere que sea candidato en el 2024. La verdad que... ¿Cómo voy a estar pensando en eso? Que no sea candidato en el 2024. No, yo no le impido a nadie que sea candidato. ¿Y le molestan mucho mis críticas? Pues tampoco, ni siquiera... Lo he visto nada más cuando dijo que no había que tomar caguamas. Yo dije que con moderación. Hazle como quieras, Andrés Manuel. No me voy a detener. Pues está bien que no se detenga. Yo sigo en la lucha por un México mejor. Adelante. Entonces, ¿qué le contesté? No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No tengo nada que ver. No es mi fuerte la venganza. Si la fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente. Que no se ampare ni huya. Que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes. Puede haber políticos presos, pero no presos políticos. Imagínense nosotros que venimos de la oposición para estar metiendo a la cárcel a nuestros adversarios. Si nosotros padecimos de persecución nada más que nosotros dimos la cara, no nos amparamos. una vez en Tabasco cuando la lucha por la defensa del petróleo me denunciaron creo que fueron 11 delitos casi todo el código penal y ahí estuve esperando no me amparé luego con el desafuero igual hasta los del PAN este pagaron el amparo porque querían eso ¿cómo voy a amparar? El que nada debe nada teme ni huir y dar la cara entonces ¿qué es lo que origina todo esto? Miren una parte a ver si hay un mensaje en las redes ayer lo vi ya ni me acordaba pero se pelearon nada más que ahora como se volvieron a reunir todos en contra de nosotros ya se olvida esto pero hay un video ¿qué dice Ernesto Cordero? esta es una denuncia que presentó en el 2018 por lavado de dinero que la fiscalía tiene que investigar si es cierto porque todo esto se origina por cuestiones políticas por diferencias el señor Ernesto Cordero fue secretario de Hacienda de Felipe Calderón todo esto para que los que nos están viendo tengan los antecedentes porque está difícil que en Televisa o en cualquier otro medio en Reforma este aclaren bien ¿no? de qué se trata ni deberíamos nosotros estarnos ocupando de esto si hicieran su trabajo los medios de información pero como son tapadera callan como momias cuando se trata de un asunto que tiene que ver con el bloque conservador y gritan como pregoneros cuando nos atacan entonces por eso tenemos que informar porque si no vamos a terminar nosotros como los culpables porque es el mundo al revés bueno ¿por qué no ponen el video? a ver este señor era secretario del trabajo con Felipe Calderón secretario del trabajo se llama Javier Lozano secretario del trabajo ¿se acuerdan de aquel asunto del chino mexicano? ¿sí? que lo involucra él bueno este señor después de estar del secretario del trabajo fue también el que expulsó a Napoleón Gómez Urrutia porque la secretaria del trabajo en ese entonces pues estaba al servicio de los potentados como todo el gobierno pero se peleó con el el pan él era de el pan creo que llegó a ser hasta senador del pan ¿sí verdad? y luego se pelea y se pasa al PRI y se convierte en vocero del PRI en la campaña él este señor Lozano es que es interesante todo este fue el que dijo que yo estaba recibiendo dinero del gobierno ruso el 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 lo